Música Pues continuamos y ahora vamos a conocer un poquito más a Lola que ya la tenemos aquí toda preparada Me ha dicho, a mi cuando me toca Nuria, pues ya te toca Lola, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estamos? Muy bien ¿Preparada ya para empezar? Sí ¿Vamos a conocerte un poquito más? Vale, va Venga, empezamos Lola, ¿qué apellidos tenemos? Cuenca Pomar ¿Cuántos años? Tengo 10 y este año cumplo los 11 O sea, ya te queda poquito, eh Ya tienes ganas, eh, por lo que veo que me has dicho Dentro de poquito los 11, ya tienes ganas, eh Dentro de poquito, muchito Bueno, pero va, eso se pasa volando, ya verás Bueno, ¿a qué falla perteneces? Eh, padre Doménec Piu Doce ¿Sector? Eh, Campanar ¿Agrupación? Benicada Campanar Muy bien, ¿cuántos años fallera? Yo desde que nací, en la misma falla Tú se enteró la mamá que estaba embarazada Y apuntamos aquí a Lola, enseguida Sí Muy bien ¿Y el nombre de los papis? Eh, mi padre Dani y mi madre Lola ¿Hermanos? Sí, uno, muy trasto Uno, muy trasto Y inmediatamente, sin hacer la pregunta, dice muy trasto ¿Cómo se llama ese trasto? Se llama Dani y fue mi presidente O sea, ha sido mi presidente ¿Pero sois mellizos o algo o no? No, es más pequeño que yo, soy la mayor ¿Tú eres la mayor? Sí ¿Lo llevas con resignación por lo que veo? Por las caras que me estás poniendo, lo llevas bien ¿No? No Yo que lo he querido adornar ahí un poquito, baila, me dice que no Bueno, pero como presidente ha sido mejor que como hermano o... Igual No, es igual Igual ha sido de presidente que de en casa que no ha cambiado, ¿no? Con despeso, despesado Y no hay más ¿Y no hay más? Pero bueno, lo aguantamos, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Él tiene ocho ¿Ocho? Sí, ocho Bueno, es pequeño No hay que aguantarlo, pobrecito Tampoco será tan, tan, tan rebelde, seguro Bueno Bueno, vale, va Bueno, y estudiante Lola, ¿cómo es? Buena ¿Buena? Sí, bien Sí, bien ¿A qué colegio vamos? Al Marni A Marni, ¿a qué curso? A quinto ¿Pasamos a sexto ya? Sí ¿Con todo aprobado? Sí Bueno, yo creo que sí Sí, hombre, ¿por qué no? Se lo has aprobado todo, ya verás Bueno, ¿y la asignatura favorita? Mi favorita es plástica o educación física, porque no hago nada ¿Así me gusta? Bueno, en plástica sí que se hace, ¿eh? A ver, dibujo, pero a la vez hablo Puedes hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Sí Y en gimnasia también hacemos cosas Bueno, cuando me apetece sí, cuando no me apetece, pues no ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo expliqué eso a usted? Pues que me siento en el banco, haciendo como si estoy en el banquillo Y no hago nada ¡Ay, qué tramposa eres, Lola! ¡Ay, qué tramposa eres! ¿A cuando te oiga el profesor de gimnasia, qué hacemos? No, es una broma, es una broma Sí, sí, ahora cambio de tema, es una broma Pero de vez en cuando, cuando me veas en el banquillo, ya sabes lo que estoy haciendo Nada Bueno, ¿y la asignatura que menos nos gusta? ¿Qué menos me gusta? A ver, me gustan todas, pero... ¿De profesora? ¿Es la de inglés? Vale, no nos hemos enterado Vale, ya está Bueno, ¿y alguna actividad extraescolar? Sí, inglés y piscina ¿Inglés y piscina? Sí, ¿no te gusta la profesora? Sí, sí, sí que me gusta, chicas ¿Y mascotas? ¿Mascotas? Bueno, cuando estoy con mi padre, dos perros, y grandes Y cuando estoy con mi madre, dos hámsters Cuando estoy con tu madre, no iré a tu casa Lo siento No soporto yo esas ratitas chiquitinas por ahí No No Me dan un poco de... No, va a ser que no Me tenés que avisar para comer o cuando estés en el otro lado Vale Bueno, ¿y este año, Lola, fallera mayor infantil, por qué? Pues porque yo quería desde muy pequeñita Y este año, que ha sido el 50 aniversario, pues he sido Me da qué suerte 50 aniversario, Lola, fallera mayor Sí Pero tú lo sabías A ver, yo de repente le dije Papá, yo quiero ser fallera mayor Y de repente, uno de la falla me decía Me dijo Pues va, dilo Y yo, pues lo digo Y de repente ahí fue De repente Tú lo dejaste caer en la falla Y dijiste, es que yo quiero ser fallera mayor A ver si alguien me escucha Sí Y te han escuchado, ya Bueno, ¿y qué es lo que más te ha gustado? Lo que más me ha gustado, a ver, en concreto ha sido todo Pero lo que más es mi presentación Porque ahí empecé todo y... Ya tenías la banda Sí ¿Verdad? Sí Muy bien Bueno, ¿y el artista fallero quién ha sido? Emilio Tamarito ¿Y de qué iba la falla? De Animalía ¿Y qué tal? Muy bien, era muy bonita ¿Qué te has llevado? Pues me he llevado el niño a Tindultad Que era una mezcla de todo Era un elefante Con encima un tigre Y más cosas Un montón de cosas Media falla Entre tú y tu hermano Media falla a casa Sí Ya lo estoy viendo yo El día 19 Cargados a casa Y los dos Bueno, ¿y quién te ha hecho los trajes? Pues me lo han hecho Paula y Antonia Y pues toda la vida me los llevan haciendo ¿Y este año no iba a ser menos? ¿El año tan especial? Claro Bueno, ¿y quién te ha peinado? Mi madre Tu madre ¿Siempre te peina la mamá? Sí, es que es peluquera Entonces Ah, bien Entonces Lo tienes en casa Más cómodo, ¿eh? Muy bien Bueno, ¿y una comida favorita, Lola? Tengo dos El arroz al horno Que me encanta Que hace mi madre Y Y también Bueno, tengo tres Bueno, a ver El arroz al horno El arroz con pollo De mi abuela y de mi abuela El arroz con pollo De tu abuelo Y tu abuela Y luego la paella Tú de arroces Que no te quiten Tú todo arroz Arroz Lo que sea arroz Te gusta, me parece Sí Perfecto ¿Y una serie de televisión? Pues mira Divinity En Divinity Castle Bueno, pues veo Ese me gusta mucho Yo también lo veo Que es de intriga ahí Sí, sí, yo también lo veo Está chulis Sí También es que todo eso de intriga Me mola Sí Bueno, ¿y un cantante o serie favorita? Cantante No Cantante no No hay nada así ¿Alguno en especial o algo? A ver, algunos sí Bueno Hay Ten Hour y En A Guerra Pero Bueno, están ahí Antes era mi canción favorita Es que cantaban ellas Pero ahora ya no Y tu canción favorita ¿Cuál es? Es la de X ¿Vale? Que Pues esa Que es muy marchosa Y me gusta Sí, tú Te veo yo a ti muy Muy bailarina Sí Bueno, ¿y este año Donde nos vamos de veraneo? Pues bueno A mí me gustaría ir a las Maldivas A mí también Cuando quieras nos vamos Yo no tengo problemas Como no puedo pues Pues con mi padre en el chalet Me quedaría muy bien O por ahí Por ahí Al monte Y con mi madre Pues al pueblo de mis amigos En Landete Que sí está muy bien Bueno, también está bien Sí Pero mejor ir a las Maldivas Bueno, Lola Ahí tienes la cámara Vale Comence al jurado Que tú este año Tienes que estar en la corte Pues tengo que estar Porque así disfrutaré más Y me pondré Muy Me pondré Me pondré muy contenta Así estoy dentro Y bueno Yo ojalá esté Pero si no estoy Pues no pasa nada Pero yo Ojalá esté O sea que Os ha quedado claro, ¿no? Que tiene que estar sí o sí Y ya está Lola lo ha dicho bien claro ¿A quién agradecemos este año? Bueno A mis padres A los de la falla Y a mi presidente Bueno Al mayor y al pequeño También Ah va Al pequeño también Pero no me queda otra Que es mi hermano, ¿no? Y a mis amigos Que pues también Porque Me están diciendo Suerte Lola Que seguro que vas a entrar Y pues mira Pues ya estamos dentro Sí Pues nada Pues nada Te digo como tus amigas Lola Suerte Gracias Nos vamos a las Maldivas Venga va Coge la maleta Que nos vamos Ale que nos vamos Lola yo a las Maldivas Que ya necesitamos unas vacaciones Hasta ahora Lola yo a las Maldivas 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 Lola yo a las Maldivas